Pequeña 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 Y chate pata Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Después doy películas le voy a mi Instagram Ya que Jipei te tira la rumba Si no vienes, mami te lo pierdes Si no vienes, mami te lo pierdes Después de películas de buen Instagram Desde que el GPS te tire a la rumba Si tú vienes, mi cuerpo te muerde Si tú vienes, mi cuerpo te muerde Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo, yo te guayo Bastín Elvi Mírala, esa freca Ylegal Hey guau guayalo, de ese movimiento atácalo Gózalo sin peina y siéntelo Que ahora que te mueve en un prévalo Así que guáñame, con ese tiqui 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 mátame Con ese racata que engáñame Con ese toque taca que me quemas con todo ese ver, rópame Gáñalos, gózalo No te que pidas el control Tómale un saborero Quiero que a ti te guste el show Báilale, no saluda Aquí se va el mal rombo Tómale un saborero Dale, 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 va ¡Multi, tuve! ¡Mama! ¡Mama! Ten en boca y piña pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el troll Mami, muévete pa' ti Mami, muévete pa' ya Si te vas, si te vas Mami, yo me voy detrás Ten en boca y piña pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el troll Mami, muévete pa' ya Mami, muévete pa' ya Si te vas, si te vas Mami, yo me voy detrás Báinale, gózalo Tanta que puedas hacer control Tómalo, saboréalo Y dice que a ti te gusta el show Báinale, gózalo Aquí se va el mal rumbo Tómalo, saboréalo Dale, 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 dale más Yo te guardo, yo te guardo No 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 te guardo, yo te guardo MDR- land ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.